La pelota viaja, viaja, viaja y se perdió en el horizonte. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Agárrate con los Tigres, el programa de los Tigres de Quintana Roo, campeones de la Liga Mexicana de Béisbol y por supuesto estamos en la postemporada, en los play-offs del circuito de verano y hoy martes comienza la postemporada y los Tigres se encuentran en ella y por supuesto para defender el título conseguido en el 2015. Nos enfrentamos contra los Pericos de Puebla y hoy martes estaremos en el Hermano Cerdán al igual que mañana miércoles. Aprovechamos y le mandamos un saludo a todos ustedes que nos ven a través del canal 7 más del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social así como todos los que nos sintonizan a través de la internet en el canal YouTube de los Tigres de Quintana Roo. Recuerde que estamos en el Beto Ávila, este fin de semana vamos a tener aquí en el estadio precisamente la parte de los play-offs y nos referimos a la primera ronda los juegos 3 y 4 y posible 5 viernes, sábado y domingo aquí en el estadio Beto Ávila contra los Pericos de Puebla. Mientras tanto el 1 y 2 de gira precisamente allá como ya lo habíamos mencionado contra los mismos Pericos. Recuerde que los Tigres también cuentan con redes sociales además de diferentes sintonías para que usted esté informado y bueno como el Twitter Tigres QR Oficial ahí puede usted accesar además del Instagram y del Vine en Tigres QR la página de internet TigresQR.mx y bueno el Facebook Tigres de Quintana Roo opciones para que usted tenga toda la información del equipo de Bengala y recuerde que hay dos programas de radio que usted también puede tener en cuenta sintonizarlos si va en el coche, si está trabajando bueno todos los lunes a las 8 de la noche a través del grupo turquesa 105.1 del FM ahí tiene Agárrate con los Tigres y también los martes Cubil Felino en el 105.9 del FM Radio Cultural Ayuntamiento Benito Juárez y bueno estaremos platicando de lo que pasó en la semana el cierre de la temporada de los Tigres cómo cerraron, en qué posición quedaron en la zona sur y para eso y todo ello vamos a estar platicando a lo largo de esta hora de programa pero vamos a comenzar con la primera sección y vamos a ver qué nos trae Raúl Parra en el pelotero de la semana Amores amigos de Agárrate con los Tigres como siempre es un privilegio el estar conectado con todos ustedes la verdad es que pues una bendición el hecho de poder contar con el respaldo de esa gran fanaticada que sigue a los Tigres noche a noche cada que se entregan, que saltan en el terreno de juego en el diamante del Beto Ávila la verdad es que una semana atípica porque se jugó de lunes a viernes así es el béisbol y bueno se tiene que planificar lo que está por comenzar que es la parte más importante de la campaña 2016 es la post temporada, el playoff y bueno la verdad es que hay reconocimientos lo tenemos que mencionar, el hombre que está atrás de mí Roberto Vizcarra que otra vez logra darle buen rumbo los lleva a buen puerto a la novena campeona a la novena de Bengala Roberto Vizcarra que hizo los ajustes que jugó béisbol agresivo que supo mover sus piezas a lo largo de una dolorosísima campaña en cuanto a lesiones lo tenemos que mencionar la directiva de Tigres obviamente haciendo los ajustes moviendo gente porque las lesiones atacaron sin piedad no solo al cuerpo de Picheo sino también a la ofensiva y bueno pues aquí está Tigres desde pues esta semana estará arrancando el 16 para ser exacto el día de hoy estará arrancando acá en la heroica Puebla de Zaragoza ante Pericos el playoff y bueno la verdad es que van a ser hoy y mañana juegos en Puebla el día de el jueves habrá viaje y viernes y sábado será la cita 18 y 19 en el Beto Ávila de ser necesario el 21, 19 y 20 eso sí seguro va a estar usted va a poder disfrutar del juego número 3, número 4 en Cancún la verdad es que ha sido una campaña por demás interesante donde tenemos que dar otro reconocimiento para el artillero de Sanremo Alec Lidi qué clase de campaña un hombre que inclusive representó a Tigres igual que Esteban Quirós en el home run derby pero además lo ganó el italiano que lo vimos jugar en los jardines lo vimos jugar en la primera base en la antesala un tipo que cumplió la defensiva pero que a la ofensiva hombre bien lo demostrado con las piernas y ahí ni qué decir con el amajagón tremendo pelotero y bueno pues vamos a ver cómo encara la post temporada y reconocimientos a la serpentina de Tigres como siempre espectacular una campaña por demás impactante sin mencionar tantos nombres lo de Raúl Barrón ahí está no termina invicto en la campaña lo del maestro Ortega lo de Julián Arballo con números positivos lo de el chino de Nogales pues obviamente Jesús Castillo Ripala bien porque se le mete en otra en otra situación ahora como abridor y le responde a Roberto Vizcarra aunque también no se pudo salvar de las lesiones y lo del jovencito Luis Fernando Mirandas la verdad que espectacular pero sí hay que remarcar lo de Josh Judy una campaña espectacular microscópica en cuanto a carreras limpias admitidas pero el Tigre de la semana que es lo que nos atañe pues no hay otro Jason Asensio el de viernes 13 que clase de semana estuvo disparando imparables por todos lados produciendo que es lo que más importa y bueno ahí está Tigres ya pues podemos decir que una campaña ganadora y a buscar desde este momento donde suele hacer más daño Tigres recordemos que este es un equipo de playoff y que bueno juega distinto la post temporada va a ser importantísimo el que esté usted en el Beto Ávila apoyando dándole respaldo a nuestro equipo el aficionado tiene que jugar en la tribuna poner presión y además exigirle a los umpires así es el béisbol amigos y desde hoy les decimos a disfrutar del playoff a través de la magia de la radio allá en la heroica puebla de Zaragoza en el Sertán Tigres visitando los campeones a los pericos de Puebla recuerde 18-19 la vuelta en Cancún nosotros vamos a regresar del otro lado del estudio con Amador Gutiérrez muy amable a Raúl Parra quien usted lo puede escuchar a través de la radio en todos los juegos del local de los Tigres 106.7 del FM esa es una de las emisoras que transmite a los Tigres de Quintana Roo él se encuentra junto con Pablo Grajales y obviamente el señor Pablo Correa ahí la sintonía de la radio vamos a la siguiente sección y nos trae Francis Marín un comentario editorial Amigos un placer saludarles se nos fue como agua entre las manos 113 partidos de campaña regular parece que fue ayer aquel 1 de abril y ya llegó finalmente el pasado 12 de agosto la finalización del rol regular 2016 de la Liga Mexicana del Béisbol otra gran temporada para los Tigres con sus altibajos de repente con situaciones complicadísimas al principio de la campaña cuando Roberto Vizcarra dio a conocer su relación de abridores de 5 solamente 2 de los que anunció al principio terminaron justamente en ese rol al final de la campaña las lesiones de jugadores importantes como Eugenio Vélez y el caso de Jerry Owens pero otros extranjeros que terminaron por salir de la organización la baja de juego de Jorge Cantú la lesión y la operación de Jorge Alberto El Chato Vázquez parecía que iban a dar al traste con la campaña de los Tigres pero parecieron figuras importantes el caso del italiano Alex Liddy que se convirtió sin duda alguna en el jugador más valioso para la organización Esteban El Pony Quirós que ratifica su consagración lograda y qué decir del picheo donde Julián Arballo también confirma el por qué Tigres lo buscó desde la temporada 2015 cuando la Unión Mexicana de Béisbol abrió las puertas a los peloteros de doble nacionalidad el maestro Pablo Ortega que sigue siendo un referente un emblema año tras año nos preguntamos hasta cuándo va a durar Pablo Ortega y parece que su longevidad sigue para largo tiempo en la pelota veraniega el relevo sublime en los Tigres esos cuatro elementos de la sexta entrada en adelante con Adrián Ramírez con Raúl Barrón el Transformer que tiene una campaña brillante inclusive de All-Star con Josh Judy que para mi gusto es el revista del año más allá si rescató o no partidos en cuanto a Holtz en cuanto a ventajas mantenidas para su equipo fue el número uno de la liga y ni qué decir en la primera parte de la campaña Desvairín Caridad y en la segunda parte de Ramón Emilio Ramírez Tigres está listo para afrontar el playoff con la eliminación de los Diablos Rojos del México Tigres es ahora el equipo con la racha más larga en postemporadas consecutivas al arribar a su playoff número 22 de manera sucesiva el décimo por supuesto desde su arribo a Cancún el rival en turno son los Pericos de Puebla un equipo que estuvo muy regular durante la campaña la primera parte con Matías Carrillo después la enorme sorpresa del sucese antes de jugar las estrellas pero Corey Snyder mantuvo a la franquicia los Tigres ganaron la serie anual a los Pericos 5 de 9 partidos en la primera parte de la campaña en el mes de abril fue la única visita de los Tigres al Cerdán y los Tigres anotaron 40 carreras contra solamente 19 de los emplumados Julián Arballo y Pablo Ortega tendrán la pelota para los Juegos 1 y 2 Tigres es un equipo que sabe ganar fuera de casa lo hizo la postemporada pasada ganando 2 en Oaxaca ganando en Mérida 3 de los 4 triunfos sobre los Leones y ganando 2 más en Monclova Tigres sabe hacerlo y va a Puebla en busca de una sola victoria por lo menos porque Tigres puede sacar los 2 juegos del parque de los hermanos Cerdán el fin de semana estaremos en Cancún para los juegos 3-4 y un potencial quinto partido los play-offs están ya aquí la liga mexicana empieza su gran fiesta con 8 equipos buscando la ansiada copa de chila que los Tigres tienen en su poder síganme en Twitter y recuerda que en Quintana Roo nos rayamos con los Tigres gracias señor Francis Marín un comentario muy atinado con respecto al final de la temporada y bueno recuerde que hoy los Tigres juegan en Puebla y también cuando venga al estadio Beto Ávila no se olvide pasar a visitar la tienda de souvenirs donde usted se puede llevar un artículo promocional y sobre todo un jersey alusivo a los Tigres de Quintana Roo y cuando se sienten estas gradas donde nos encontramos puede estar uniformado como los campeones como los Tigres y bueno vamos a la siguiente sección y en estos días acaba de ser campeón la sucursal de los Tigres de Quintana Roo quienes comparten con Piratas de Campeche y nos referimos que los freseros de San Quintín son los campeones de la liga de desarrollo de la liga mexicana de béisbol y bueno vamos a ver que nos trae de información nuestro compañero Pablo Tosqui Muy buenas tardes amigos de Rete con los Tigres mi nombre es Pablo Tosqui y esta es su sección Camada Bengali hoy con excelentes noticias porque en la liga norte de México la sucursal de los Tigres los freseros de San Quintín son campeones en la liga norte de México este equipo que hace mancuerna tanto Tigres de Quintana Roo como Piratas de Campeche ambas organizaciones tienen su sucursal en el Valle en San Quintín y el día domingo alzaron su primer título en la liga norte de México en 7 trepidantes juegos al vencer 4 juegos por 3 a los algodoneros de San Luis Río Colorado todo comenzó en el juego 1 en el doctor Miguel Valdés donde los freseros de San Quintín ganaron 6 6 carreras por 1 a los algodoneros el pitcher ganador fue Japer Castillo quien tiró por espacio de 7 entradas permitiendo solamente 3 imparables y abanicando a 7 algodoneros Ángel Erro produjo carrera en ese primer juego se fue de 2-2 con cuadrangular 3 carreras producidas para el número 14 oriundo de Navajo Ángel Erro y el juego número 1 se quedaba en casa 6 carreras por 1 lo ganaban los freseros para el segundo de la serie también se quedó se quedó en casa pero este fue un juego de solamente 2 carreras por 1 Ángel Erro produjo carrera también empujando a su compañero Brandon Villarreal primero en el orden y el juego se fue hasta la novena entrada empatado a una carrera por bando y en la parte baja de la novena entrada el cuarto en el orden el choro el cholo Aroncillas conectó cuadrangular panorámico por todo el jardín central para dejar tendidos a los algodoneros y ganar el juego 2 carreras por 1 el cuadrangular se lo conectó a Guadalupe Barrera era el pitcher de San Luis que estaba en la lomita y se quedaron regados el equipo sanluisino 2 por 1 ese segundo juego de la serie y los freseros viajaban a San Luis Río Colorado con ventaja de 2 juegos a 0 posteriormente ya en el tercero en el Andrés Mera Montijo en San Luis Río Colorado los algodoneros le devolvieron la cortesía a los freseros de San Quintín un duelo atípico de esos que no se viven en fase de postemporada duelo de picheo totalmente cerrado empatados a 0 en la parte baja de la décima entrada vino un cuadrangular solitario por parte del bateador Josh Vargas del equipo de San Luis dejando regados a los freseros de San Quintín una carrera por 0 el pitcher ganador fue José Calero quien tiró por espacio de 5 entradas y un tercio un relevo bastante largo 3 imparables 3 pasaportes y 5 abanicados el descalabro fue para el pitcher americano John Sintes de los freseros que tiró también 4 entradas un tercio permitió solamente una carrera ese cuadrangular de Josh Vargas por todo el jardín izquierdo 3 imparables y 4 abanicados así es que San Luis se metía a la serie 2 juegos a 1 y vendría el tercer juego también en el Andrés Mena Montijo donde se desató la ofensiva de los algodoneros y derrotaron 10 carreras por 4 a los freseros de San Quintín en ese juego Ricardo Vázquez que llegó como refuerzo a los freseros se fue de 4-2 y también el experimentado Raúl Sánchez refuerzo que llegó al equipo del Valle con 2 carreras producidas Donel Linares por parte de los algodoneros de 5-3 con cuadrangular y 3 carreras producidas en ese momento se empataba la serie a 2 juegos por bando y vendría un crucial quinto juego en el Mena Montijo posteriormente en el juego número 5 un duelo apretado pero que tuvo ventaja por parte de San Luis 7 carreras por 5 fue el marcador y con esto tomaban ventaja en la serie 3 juegos a 2 por parte del equipo de San Luis Río Colorado tomaron ventaja de 7 carreras por 3 en la octava entrada y vino un ataque de los freseros de 3 carreras en la novena pero no fue suficiente y dejaron el score 7 carreras por 5 por parte de los freseros Aroncillas Osniel Madera Brandon Villarreal y Daniel Mercado se fueron de 4-2 pero fue insuficiente para contener a la ofensiva de San Luis y todo se iba 3 juegos a 2 regresaba la serie a la ciudad de San Quintín al doctor Miguel Valdés un juego el sexto pues con la presión para el equipo de los freseros abajo en los juegos 3 a 2 no había margen de error para ellos sin embargo resolvieron de buena manera ese sexto juego 8 carreras por 2 con amplio marcador se quedaron con el sexto juego de la serie y obligaban a que todo se definiera en un séptimo y definitivo juego por parte de los freseros en ese sexto juego Ángel Erro en la cuarta entrada con un elevado de sacrificio llegaba una carrera más para el oriundo de Nabojoa Ángel Erro se fue de 4-3 Daniel Mercado de 5-3 y Marlon Arias fue el pitcher ganador que se llevó ese sexto juego posteriormente el día domingo en el séptimo y definitivo de la serie un juego pues por demás trepidante con un lleno espectacular en el doctor Miguel Valdés los freseros de San Quintín alzaron su primer título de la Liga Norte de México al derrotar cinco carreras por cuatro a los algodoneros un juego que estuvo ahí en el alambre si los freseros se fueron adelante en la pizarra llegaron a tener ventaja de cuatro carreras por uno empataron en la cuarta entrada con un rally los algodoneros así es que estaban tablas cuatro carreras a cuatro en el cierre de la sexta entrada y ahí vino el hit decisivo por parte de Osniel Maderas un imparable hacia el jardín izquierdo que llevó a Brandon Villarreal a la registradora y fue una ventaja que ya no perdería el equipo dirigido por Benito Camacho en este juego en el último Ángel Erro se fue de 3-3 Raúl Sánchez de 4-2 y así los freseros obtenían su primer título en la Liga Norte de México el pitcher ganador fue Japer Castillo con dos entradas lanzadas abrió el juego Baudel Zambrano lanzó por espacio de cinco entradas permitiendo las cuatro carreras posteriormente viene en el relevo el ganador Japer Castillo y John Sintes cerró octava y novena entrada para mantener la ventaja y así darle el título a los freseros el pitcher campeón el mejor pitcher de todo el certamen el galardón fue para el venezolano Japer Castillo y el jugador más valioso de la serie final al final de cuentas se lo terminó llevando el pitcher John Sintes quien tuvo una victoria y un rescate una gran post temporada la que tuvo este pitcher norteamericano y enhorabuena felicidades para el equipo campeón los freseros de San Quintín a todo el equipo que comanda Benito Camacho al propio Chito Ríos que es coach de picheo al coach Fajardo a todos ellos una felicitación al presidente del equipo Vicente García y a todos los muchachos que participaron en la Liga Norte de México para destacar también lo de Ángel Erro también candidato estuvo en la terna para MVP de la serie final produciendo seis carreras a lo largo de la serie final el título se queda en San Quintín el primero en su historia y toman ventaja de lo sucedido en el 2014 donde en la serie final cayeron cuatro juegos por dos en contra de los algodoneros de San Luis Río Colorado así es que así quedaron las cosas en la Liga Norte de México cuatro juegos a tres trepidantes serie final a siete juegos y el equipo del Valle se alzó con el campeonato felicitaciones a los freseros de San Quintín mi nombre es Pablo Tosqui toda la información la pueden encontrar en arroba td toski y recuerden que la juventud hace la diferencia ruge con el campeón llegaron los play-offs 2016 de la Liga Mexicana del Béisbol asiste con tu familia al Estadio Beto Ávila viernes 19 8 de la noche sábado 20 7 de la tarde y de ser necesario domingo 21 a las 6 de la tarde Tigres de Quintalarró contra Pericos de Puebla porque el play-off es mejor cuando juegan los tigres vénale boletos en taquillas del estadio y superboletos.com toda la historia en un mismo lugar disfruta conoce y siente al rey de los deportes síguenos en Twitter e Instagram arroba ah béisbol en Facebook Archivo del Béisbol y suscríbete a nuestro canal de YouTube Archivo Histórico del Béisbol Mexicano Quienes saben de vuelos prefieren Magni Charters Todo consumo inteligente es responsable pero no todo consumo responsable es inteligente los tigres de Quintalarró los tigres de Quintalarró nos unimos a los esfuerzos de Cuauhtémoc Mujesuma Henneken México por disminuir el consumo excesivo del alcohol en nuestro país disfrutemos nuestros momentos y tengamos excelentes recuerdos si vas a tomar hazlo con moderación y elige un conductor destinado detenerse jamás si hay Powerade 0 mismo hay un 4 0 calorías ruge con el campeón llegan los play-offs 2016 de la Liga Mexicana del Béisbol asiste con tu familia al estadio Beto Ávila viernes 19 8 de la noche 7 de la tarde y de ser necesario domingo 21 a las 6 de la tarde tigres de Quintalarró contra Pericos de Puebla porque el play-off es mejor cuando juegan los tigres ventané boletos en taquillas del estadio y superboletos.com que bueno que continúa con nosotros amigos y bueno este es el primer programa rumbo a los play-offs a la post-temporada y ya con este llevamos 20 programas de Agárrate con los Tigres en esta quinta temporada del programa favorito de todos ustedes ya vio donde nos encontramos estamos en el Beto Ávila y le voy a recordar que cuando venga para que nadie le diga nadie le cuente esta es la sección central numerado aquí solamente le va a costar 120 pesos le vamos a pedir aquí al productor que nos dé un poco de cámara todo lo que viene siendo de tercera primera base solamente 120 pesitos atrás de home de igual manera y también tenemos las secciones preferentes que son las partes donde está colorado azul 70 pesos nada más usted puede elegir y bueno los bleachers en general 20 pesos son los precios de esta temporada donde los Tigres de Quintalarró quedaron en tercera posición de la zona sur recuerde que usted cheque los precios para la post-temporada exactamente en taquillas del estadio y en superboletos.com vamos a la siguiente sección y tenemos a nuestro amigo Ángel Mazariego quien está preparándose para platicarnos cuáles son las canciones favoritas de los peloteros cuando van a tomar un turno al bat además de saber y darnos la recomendación de la semana con una película de béisbol para que usted en casita la disfrute adelante Ángel que tal amigos es un placer saludarlos a través de Butaca Bengali como ya es costumbre vamos a repasar esas canciones que identifican a los peloteros y por cierto te voy a recomendar una película para que disfrutes allá en casa con la familia o donde tú quieras mientras vamos a conocer el tema que identifica a José Tabata este tema es un clásico de la música mexicana y se trata del mariachi loco de la música mexicana sacale polvo a esos violines oye pues acabamos de escuchar la canción que identifica a José Tabata si o no es un clásico lo que acabamos de escuchar oye pues resulta que la película que te voy a recomendar a continuación es un clásico animado si seguramente muchos me decían ahí a través de Twitter oye porque no recomiendas algo para los niños esta cinta animada seguramente te va a encantar es del año 2006 y se titula Héroes de Todos ¿de qué trata esto? resulta que un chico y su papá son aficionados al béisbol el papá es guardia de seguridad del equipo de los Yankees de Nueva York un día se le pierde el bat a Baby Ruth sí y todos culpan al chico es así como comienza una búsqueda de este chico por encontrar el bat de Baby Ruth porque para todos sin ese bat se podría perder el campeonato vamos a conocer más con este trailer Yankee Irving para un poco más minutos voy a poner mis cosas yo ¿qué están haciendo? nada ¿qué están haciendo? escram ¿Cómo vamos a encontrar Lefty? Just keep looking, ¿alright? Bingo, tiene que ser Babe's bat. ¡Vamos por Chicago! Este fall, IDT Entertainment presenta... Uh-oh. ¡Hey, yo! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡At least I got the bat! William H. Macy. Give me the bat back. No, I stole this thing fair and square. Oh, that hurt. Get up there. Rob Reiner. My head, my butt, my head, my butt. Raven Simone. Yeah, that's it. And Rufy Goldberg. Oh, don't you make me break out my whooping stick. In an incredible adventure. Woo! My dad says you should never get it. About the hero. ¡Neki! ¡We're here! Mom, Dad. In all of us. I've got to give Babies back. ¡Wow! 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 Everyone's hero. ¿Cómo long have you been taking trombones? ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Yahoo! ¡Qué bonita de Butaca Bengali! Eso es todo por hoy. Quiero invitarte para que nos mandes tus recomendaciones y si quieres conocer el tema que identifica a tu pelotero favorito, recuerda escribirme en Twitter. ¡Pack! Aquí, arrobaMasariego85 y con gusto lo vamos a hacer. Yo me despido, pero los dejo en Agárrate con los Tigres. Gracias, Ángel Mazario, que nos trajo Butaca Bengali. Y bueno, sigamos con Agárrate con los Tigres y vamos a conocer en este momento cómo le fue a los mexicanos en la gran carpa, a los mexicanos en las grandes ligas. Y para eso nos trae Eduardo Sandiago la siguiente información. Amigos, bienvenidos a su sección mexicanos en las grandes ligas. Una semana intensa, pero con buenos resultados de la Legión Azteca en el mejor béisbol del mundo. Algunos de ellos también no fueron tan favorables y es con lo que iniciamos. Primero, el oriundo de Penjamillo, Michoacán, Giovanni Gallardo. El pasado miércoles, lanzando con los Orioles de Baltimore en contra de los Atléticos de Oakland. Lanza por espacio de cinco entradas, no le va bien, permite tres carreras. Se lleva la derrota, tiene récord parejo de cuatro ganados, cuatro perdidos. Una temporada llena de altibajos para el número 49 del equipo Oropéndola. Sin embargo, se espera que pronto pueda retomar ese nivel e ilvanar una racha de juegos ganados. Porque vaya que lo necesita el equipo de Baltimore. Y vaya que lo necesita Giovanni Gallardo. Hasta el momento son cuatro ganados, cuatro perdidos. Por arriba de cinco, la efectividad de carreras limpias admitidas de Giovanni. Tiene que trabajar en ese renglón, si es que quiere seguir mejorando sus estadísticas. Es tiempo de hablar ahora del siniestro de la montaña. Jorge de la Rosa, quien también tuvo actividad el pasado miércoles. Lanzó por espacio de cinco rollos completos. Permitió siete imparables. Permite por ahí dos carreras. Sin embargo, Jorge se va sin decisión. Tiene ahí ciertos detallitos. La ofensiva no termina por respaldarlo cuando lo necesita. Y es por eso que no ha podido sumar más victorias. Recordar, Jorge, en esta temporada ya llegó a las 100 victorias en su haber en las grandes ligas. Esperemos que pronto pueda tener mejores resultados. Jorge de la Rosa, en un equipo de los Rockies que está quizás en una de las divisiones más competidas de las grandes ligas. En el oeste de la nacional, donde prácticamente el papel es entre los Dodgers y los gigantes que están echándose codo a codo la competencia por hacerse del banderín de dicha división. Ahora, siguiendo con más mexicanos, es tiempo de hablar del muchacho Sensación, precisamente de los Dodgers de Julio César Urias. Quien el pasado martes, después de nuestro programa, lanzó en contra de los Phillies de Filadelfia y obtuvo su segunda victoria en las grandes ligas. Tiene dos victorias, dos derrotas. Pero lo hizo bien, lo hizo por espacio de seis entradas. Es su segunda salida más larga desde que llegó a las grandes ligas Julio César. Trabajó de buena manera, el equipo lo respaldó a la ofensiva y parece que también ha mejorado en el renglón del control. Ya no son tantas bases por bolas por parte del oriundo de Culiacán y parece que poco a poco se empieza a sentar. Vamos a ver cuál es la decisión de la gente de los Dodgers de Los Ángeles. Si se mantiene en el equipo grande o regresaría a la sucursal AAA, pero parece que tanto en la mecánica del picheo como en lo mental han trabajado un poco más con Julio César. Se ve un muchacho más tranquilo, más relajado y por supuesto el estar suelto le ayuda para trabajar de mejor manera cada aparición en la loma de los disparos. Siguiendo con la sangre joven que hay en las grandes ligas, es tiempo de hablar de Luis Enrique César, el veracruzano, quien el pasado jueves en Fenwick Park también relevó dos entradas. Lo hizo de muy buena manera, prácticamente en estricto orden. Tuvo ahí a dos rivales que los pasó por las vías de los strikes y con eso obtuvo su segunda victoria en las grandes ligas a cambio de cero reveses. Trabajado bien Luis Enrique César con estos Yankees que parece mentira. Después de que echaron a quemar todas las naves y se deshicieron de interesantes piezas, han venido ganando más y sobre todo se mantienen ahí. Es cierto, nadie los apunta para la postemporada, sin embargo todavía mantienen una distancia relativamente cerca para hacerse de uno de los puestos en el comodín. Sabemos que la división esta está peleada entre Boston, entre los Azulejos y los Orioles de Baltimore. Sin embargo los Yankees quisieran hacerse de un boleto de comodín, se ve difícil, pero todo puede pasar en el béisbol de las grandes ligas. Y para cerrar esta sección, el MVP de esta semana es el tamaulipeco Jaime García, quien el pasado jueves ocho entradas permite solamente seis imparables. También trabajó de muy buena manera, permitió dos carreras, de hecho las dos fueron limpias, pero obtuvo una victoria más en contra de los Phillies de Filadelfia. Sigue trabajando de muy buena manera, ya tiene otra vez récord parejo, pelota de 500 Jaime García. Es cierto que la efectividad está también por ahí entre el 4 y el 5, 4.55 lo que está teniendo efectividad el número 54 de los Cardenales de San Luis, pero sigue cosechando éxitos y vaya que lo necesitan los Cardenales, que en esta última semana batallaron bastante con unos viejos rivales y unos viejos conocidos como son los Cachorros de Chicago. A esperar qué es lo que sucede, porque la parejera entre estos dos en la división central de la Liga Nacional va a ser muy interesante. Esto a grandes rasgos ha sido lo más interesante de los mexicanos en el mejor béisbol del mundo. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba SantiagoLalo29, no sin antes recordarles que el béisbol es el deporte de la gente inteligente. Gracias a Eduardo Santiago, quien nos trajo mexicanos en la Gran Carpa. Ya vimos cómo Urias, un pitcher mexicano con los Dodgers, ganó otro juego, quien debutó esta temporada. Y así también nos platicó de todos los mexicanos que vieron acción esta semana en la Gran Carpa. Sigamos con Agárrate con los Tigres. Y la siguiente sección es la entrevista que nos trae Pablo Correa. Y en esta ocasión entrevistó a un exliga mayorista que está viendo acción con los de Bengala. Y nos referimos que José Tabata nos va a platicar de su vida, de su historia. Y para eso vamos con Pablo Correa. ¿Qué tal amigos de Agárrate con los Tigres? El día de hoy nos encontramos con uno de los últimos refuerzos que llegaron al equipo de los Tigres de Quintana Roo. Nos referimos a Joe Tabata, también conocido como José Tabata. Primero que nada, Tabata, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, de verdad. Gracias por la oportunidad. Y bueno, vamos a platicar cómo es que José comienza en el Rey de los Deportes. ¿Quién es la persona o las personas que te inculcan este amor por el béisbol? Bueno, sí, de verdad a mis padres. Pero lo primero, cuando desde pequeño, fue que me llevaron a un parque de pelotas como a los 5 años de edad que recuerdo. Bueno, y le doy gracias a ellos, especialmente a Dios que creo que me puso ese mi destino. ¿En qué momento decides ser pelotero profesional? Bueno, sí, de verdad, ya como a los 11 o 12 años ya me estaban viendo muchos equipos, especialmente los Yankees Nueva York, que fue con los que firmé. Ya desde ahí ya empecé a enseñar que puedo ser un pelotero, no digamos ese entonces Grandes Ligas, pero sí tenía las herramientas para jugar como profesional. Y bueno, para decirte, ya como a los 11, 12 años empezó esa cosa. ¿Cómo recibe tu familia, obviamente también tú, el que venga a Yankees de Nueva York y te diga, sabes qué, aquí está el contrato, quiero que firmes, quiero que pertenezca a una de las mejores organizaciones del béisbol organizado? Bueno, sí, algo grande, de verdad, nosotros de verdad que eso fue más que todo agradecido con Dios. Y bueno, y con ellos pues le doy gracias a ellos que fueron las personas y el equipo que estuvieron más allí pendiente de mí, de verdad. Y algo grande, todo el mundo quiere jugar con los Yankees de Nueva York. No se me dio la oportunidad de jugar Grandes Ligas con ellos, pero sí llegué muy lejos AA. Y de verdad fue una experiencia muy bonita. Después, como bien lo indicas, estás un paso o un tiempo más bien en el paso por sucursales de los Yankees. Viene esa oportunidad que todo jugador profesional desea, el debutar en el mejor béisbol del mundo. Se te toca a ti con los Piratas de Pittsburgh. Cuéntanos ese momento. Bueno, algo grande, de verdad. Es uno de los momentos más, más felices. O sea, ese día cuando me llamaron fue algo grande. Estaba en AAA y me llamaron. Y no sé si quería reírme, llorar. Le marqué a mi mamá y los dedos no me daban. Empecé a temblar. Y de verdad, algo grande, algo bonito. Y bueno, fue una experiencia muy, muy buena. Creo que lo hice bien. Cosas de la vida. No estoy allá, pero estoy aquí para demostrar que puedo. Y también ayudar a los Tigres. Esa primera temporada fue espectacular en todos los rurros para Joe Tabata. Platícanos, independientemente del debut, que obviamente siempre lo vas a recordar, ¿qué otro momento tienes en tu memoria de Grandes Ligas? Bueno, sí, de verdad, al paisano Johan Santana. Me recuerdo que nunca me lo he enfrentado y Johan Santana, que admiro y respeto. Él le conectó un home run, un ex séptimo inning. Había nos dado como dos hits nada más y el juego estaba una a una. Con ese home run nos fuimos arriba y ganamos. Eso fue uno de los momentos, aparte de mi debut, ¿no? Como tú dices, pero eso es algo grande porque Johan Santana es un pitcher o fue o es todavía porque estaba activo. Uno de los más grandes, Grandes Ligas. Vienes esa gran temporada en 2010 y bueno, meterte a la pugna de ser novato del año. Estabas como candidato a ser novato del año. ¿Qué representa para ti eso? Mira, algo grande, algo grande, de verdad, le eché muchas ganas. Aprendí mucho en poco tiempo. Hay peloteros que en su primer año un poco difícil, pero de verdad me ajusté a todo, pues me ajusté al mejor béisbol, como quien dice, gracias a Dios lo hice bien y de verdad agradecido. No fui novato del año, pero por lo menos yo creo que estar en esa lista, yo con eso me siento novato del año, como quien dice, que me siento ganador. Demostraste que realmente se pueden cumplir las metas. Vienen estos años en Grandes Ligas, que fueron bastantes, pero como tú comentas, de repente las cosas, pues bueno, no se dan siempre en el béisbol. De repente hay unos pequeños baches que es donde demuestran los grandes peloteros, ¿no? Y tú estás pasando, hasta cierto punto pasaste por ese bache, de que ya no estabas más con los Pirates de Pittsburgh, pero te hablan el equipo de los Tigres y vienes a Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cómo te sentiste con esa noticia? Bueno, primeramente agradecido, agradecido porque, agradecido con Dios, que otra oportunidad aquí en México, de verdad le agradezco a los Tigres, tremenda organización, no tengo nada que quejarme, buen béisbol. Bueno, como dice, aquí estoy, pues aquí estoy, gracias a Dios me he ajustado bien a la Liga. Escuchaba que es una Liga más rompiente, difícil de batear. Y bueno, gracias a Dios están saliendo las cosas bien. Nos ha tocado ver a muchos Grandes Ligas en México, o bueno, hasta como en tu caso, que todavía el año pasado estabas en Grandes Ligas, llegan este año y de repente se dan de topes con la pared, no pueden. ¿Qué ajustes ha hecho Joe Tabata? Bueno, de verdad creo que me ha ayudado un poquito, es que soy, no soy, no quiero darme, tú sabes, un título. Me dicen que soy un bateador que dejo llegar mucho los picheos. Y yo creo que esa es la clave, tira mucho rompiente, entonces me quedo atrás y puedo reconocerme a los picheos. Pues yo creo que ese es el éxito que estoy teniendo y espero tener el resto de la temporada. Tabata, como sabes, y cuando te mencionaron, llegas al equipo campeón de Liga Mexicana de Béisbol en el 2015, fueron campeones aceleros de Monclova, ahora pues están buscando el bicampeonato. ¿Cómo ves en estos momentos al equipo ya en esta recta final de la campaña? Bueno, sí, de verdad, muy positivo. Me gusta el ambiente, son positivos, somos positivos. Un equipo ganador, un equipo ganador. Por ejemplo, te puedo decir que hay situaciones de traer la carrera, no se trae, viene el otro y la trae. O sea, es un equipo que en conjunto, pues de verdad, mucha energía y estamos tratando de terminar fuerte para empezar los play-offs, Dios mediante, para buscar ese otro campeonato. Como en todo Clubhouse, de repente nos encontramos pues con los peloteros que siempre hacen reír a los compañeros, en este caso dos siempre hay en Tigres, que es uno, Sergio Contreras, el otro, Carlos Gastelium. ¿Cómo te han tratado estos dos peloteros? Mira, de verdad, de maravilla, de maravilla. Mucha risa, te dan confianza, que es lo principal. Cuando llegué, que uno llega nuevo, uno se siente un poco incómodo y desde el primer día me hicieron sentir como en familia. Y de verdad, se lo agradezco mucho. Y bueno, de verdad, tremendo pelotero, los admiro, los respeto, muchos años en la liga. Y de verdad, como te digo otra vez, un equipo ganador, hay buena energía. Por último, ¿qué mensaje le puedes dar a todos los aficionados que nos están viendo en televisión acerca ya de esta recta final y pues los mismos Tigres? Bueno, sí, que vengan apoyando. Ya saben que los Tigres vamos por otro título. De verdad, un saludo y bueno, sí, José Tabata, para que me conozca un poquito mejor. Y bueno, trato de dar el 100% cada día. Estas son las palabras de José Tabata, el refuerzo del equipo de los Tigres de Quintana Roo. Amador, regresamos contigo. Ruge con el campeón. Llegaron los Playoffs 2016 de la Liga Mexicana del Béisbol. Asiste con tu familia en el Estadio Beto Ávila. Viernes 19, 8 de la noche. Sábado 20, 7 de la tarde. Y de ser necesario, domingo 21 a las 6 de la tarde. Tigres de Quintana Roo contra Pericos de Puebla. Porque el Playoffs es mejor cuando juegan los Tigres. Ésta de Boletos y Taquillas del Estadio y Superboletos.com Toda la historia en un mismo lugar. Disfruta, conoce y siente al Rey de los Deportes. Síguenos en Twitter e Instagram, arroba ahbéisbol. En Facebook, Archivo del Béisbol. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Archivo Histórico del Béisbol Mexicano. Quienes saben de vuelos, prefieren Magnicharters. Todo consumo inteligente es responsable. Pero no todo consumo responsable es inteligente. Los Tigres de Quintana Roo nos unimos a los esfuerzos de Cuauhtémoc Moccasuma-Génica en México. Por disminuir el consumo excesivo del alcohol en nuestro país. Disfrutemos nuestros momentos y tengamos excelentes recuerdos. Si vas a tomar, hazlo con moderación. Y elige un conductor designado. Detenerse jamás si hay Powerade cero. Mismo Ion4, cero calorías. Ruge con el campeón. Llegan los playoffs 2016 de la Liga Mexicana del Béisbol. Asiste con tu familia en el Estadio Beto Ávila. Viernes 19, 8 de la noche. Sábado 20, 7 de la tarde. Y de ser necesario, domingo 21 a las 6 de la tarde. Tigres de Quintana Roo contra Pericos de Puebla. Porque el playoff es mejor cuando juegan los Tigres. Ésta de boletos en taquillas del estadio y Superboletos.com Seguimos en Agárrate con los Tigres. Y bueno, qué bueno que continúan con nosotros. Y vamos a tener en la siguiente sección el resumen de la semana. Y saber cómo los Tigres culminaron la temporada 2016. La etapa regular precisamente contra los Leones de Yucatán. Los últimos dos encuentros. Al igual que nos vimos el principio de semana contra los Piratas de Campeche. Nos encontramos en los pasillos del Estadio Beto Ávila, Casa de los Felinos. Pero antes de eso hay que platicarle que usted cuando venga aquí al estadio. Tiene la libertad de moverse a través de todo el inmueble circular. Desde primera, tercera puede ir a los jardines. Siempre por estos pasillos que estamos observando en este momento. Y también tiene baños para hombres, baños para mujeres. Y sobre todo baños para gente con capacidades diferentes. También usted puede tener esa oportunidad de usarlos. Y bueno amigos, seguimos en Agarte con los Tigres. Y vamos a ver el resumen de la semana con el señor Francis Marín y Pablo Correa. Adelante. Amigos, un placer saludarles. Pues se fue la temporada regular 2016 de Liga Mexicana de Béisbol. Y los Tigres de Quintana Roo hoy por hoy ante la eliminación de los Diablos. Es el equipo con la mejor rancha consecutiva. Avanzando a postemporada 22 veces consecutivas. Pablo Correa, ¿cómo te va? Cinco finales, cinco juegos finales. Y Tigres termina con 68 victorias en 2016. ¿Qué tal Pepe? ¿Qué tal a todo el auditorio de Agárrate con los Tigres Televisión? Es un placer saludarlos. Y sí, hoy por hoy, hoy van a iniciar los Tigres ya la postemporada. Los play-off ante los Pericos de Puebla. Y rápidamente quiero hacer una mención especial a los campeones de la Liga Norte de México. Los terceros de San Quintín. Por supuesto. Que bueno, es la sucursal del equipo de los Tigres. Y tuvieron una gran temporada. Líderes al final de la Liga Norte. Y al final, en siete grandes juegos ante la sucursal de los Pericos de Puebla. Los Algodoneros de San Luis de Colorado. Ahí fueron campeones la semana pasada. Con el fin de semana pasado. Así que, muchas felicidades. Podría ser un presagio lo que vamos a tener entre Pericos y Tigres. Ya en los equipos grandes. Sí, enhorabuena. Ángel era una gran temporada. Grandes adiciones finales de Brandon Villarreal. Raúl Sánchez para aportar al equipo de San Quintín. Enhorabuena al equipo sucursal de los Tigres. Arrancamos, Pablo. Si te parece, con la visita de los Tigres a Campeche. El pasado inicio de semana. Una muy buena gira de los Tigres. Con tres victorias en los últimos cinco partidos. Sí, un gran partido ahí en Campeche. Y una gran semana, como bien lo indicas. Es cierto, también se le gana. En este caso, a los Leones. Se le gana a los Piratas de Campeche. Y eso es bueno. Y sobre todo, ahora vamos a destacar el bateo oportuno que tuvo el equipo de los Tigres. Por supuesto, Pablo. Arrancaba la semana con Juan Macías en el centro del amante. Roberto Vizcara siguió utilizando fichas emergentes. Sobre todo, porque no hubo descanso para abrir la última semana jugando el lunes. En contra de Juan Grijalva. Duelo de tocayos. Y finalmente, se llevó la mejor parte del conjunto campechano. Con un rally importante de cuatro carreras en la sexta entrada. Que fue encaminando el juego. Aunque Tigres todavía empató el partido. Estuvo allí peleadísimo el juego de béisbol. Pero fue el equipo campechano el que la novedad entrada dejó tendido el terreno de los Tigres. Con un batazo dentro del juego. Sí, a destacar la gran apertura de Juan Macías. De cinco entradas, solamente dos imparables. Sin carrera, tres bases. Digo, tres ponches, una base por bolas. Sin duda, muy buena labor de Juan Macías. Al final, el relevo, bueno, esta vez sucumbió ante el bateo rival. Pero una gran apertura, sin duda, de Juan Macías. Y hubo un error. Que fue el que abrió la puerta para el racimo grande de los Piratas. Porque las cuatro carreras de Seining. Ninguna fue limpia. Fueron carreras sucias. Que a la postre pesaron el partido. José Latorre se llevó la victoria. La derrota para Adrián Ramírez. Tres ganados, dos perdidos. Y hubo cuadrangulares por parte del conjunto campechano. De Chullito Arredondo y de Henry Alejandro Rodríguez. Pero llegaba el partido del martes. Con el duelo entre Jorge Reyes y Julián Arballo. Y Julián Arballo iba a cerrar Pablo. Iba a sellar su gran temporada. Teniendo su nueva victoria. Siguiendo, reduciéndose efectividad. Hasta 2.72 con la que terminó. Y quedando listo para ser el pitcher que habrá. Hoy, el primer partido en Puebla. Sí, ahí fueron seis entradas de cuatro imparables. Cuatro chocolates, dos bases por bola. Sin permitir carrera. Hubo entradas donde retiró en orden a pesar de que se la envasaron. Sin duda, una gran actuación por parte de Julián Arballo. Mientras que Jorge Reyes de cinco entradas. Con cuatro carreras, seis imparables. Y apareció y hizo el Asensio. Como el cuarto en orden de los tigres en ese partido. Respondió a las mil maravillas. Produció una carrera importante. Y una otra más de Román Peñazonta. Que sigue subiendo su nivel en estos últimos partidos. En el caso de Asensio. 476 porcentaje en los últimos diez partidos. Pablo terminó batiendo para 308. Sin duda, de que el dominicano está listo para la poste. Fíjate que platicábamos rápidamente con él. Y nos decía que sí, se metió un slump a lo largo de la campaña. Los bosques tuvo. Pero que le da mucho gusto poder cerrar fuerte. Y que espera que siga en sintonía en los play-offs. Y creo que va a ser de gran aporte tener un sexto bat. Porque ahí lo estaríamos viendo muy encendido. Sí, porque es indudable que estaría Quiroz. Lidi Tabata o Tabata Lidi. Y después sería Jason Asensio. Pues la victoria para la Bayon. Nueve, ganado siete perdidos. Ramon Emilio Ramírez. Que también cerró muy bien la temporada. Pablo lograba su rescate número 16 de la campaña. Derrota para Jorge Reyes. Y la única carrera campechana. Un cuadrangular de C.G. Redford. Ya en una causa perdida. Y finalmente el partido del pasado miércoles. Allá en Campeche. El bueno entre Francisco Campos y Jessy Estrada. Y otra vez el Jessy Estrada. Nos demostraba que lo que fue el cierre de campaña. No fue casualidad para él. Sí, sobre todo. Bien que lo indicas. No es casualidad el gran cierre. Fueron tres aperturas. Solamente permitió una carrera. En esas tres fueron más o menos de 15 entradas. Un poquito más de labor. Con solamente una carrera. Y fue cuadrangular. Y fue cerrando muy bien la campaña. Recordemos que fue un Jessy completamente diferente. El que fue antes del juego de estrellas. Y el que estuvo después del juego de estrellas. Increíble la labor de Jessy Estrada. Creo que es la primera vez que también termina en 3.40. Más o menos su efectividad. Sí. A destacar. Y creo que va a ser muchísimo. Muchísimo el apoyo que va a tener Jessy Estrada. Es un pitcher que puede ser muy incómodo. Por su estatura. Por la fuerza que tiene. Por lo que puede imponer. Y sobre todo por ese momento que está viviendo. Y me parece apuntar el gran trabajo del coche pincheo Gilberto Rondón. Junto con Armando Valés. Y la disposición de Jessy para trabajar. Y para demostrar su enorme capacidad. Que lo tiene por segundo año con los Tigres. Y que fue además el que abrió la puerta para los México-americanos. Con el conjunto de Bengala. La temporada pasada. La victoria de los Tigres además amplia a Pablo. Con rallies importantes. Otra vez destacando a Jason Asensio. Compares dobletes. Sale Cridi que sella su temporada. Llegando a 91 carreras producidas. Sí, igual el vaquero Iker Franco. Con una producida. También Ramón Ramírez. Y como tercer vatic. Sí, y aparte de todo. Bueno, también venía el primer imparable de Andrés Vizcarra. En Liga Mexicana. En esa novena entrada. Con el parable de Cardín Derecho. Sí, de acuerdo. Ahí está el sello de Andrés. En un parque. Donde fueron glorias. Tanto su abuelo, Francisco Peña Estrada. Como su padre, Roberto Vizcarra. Fueron campeones ahí en Campeche. Y Andrés destaca con su primer imparable. Ya se está. Llegaba 3-2-1 perdido. Pierde Pancho Conches 8-6. Rafael Amador. Quiero decir, José Amador y Paul León. Dieron con regulares en causa perdida por Campeche. Y llegaba la última serie de la campaña. La miniserie. Pablo de dos partidos. Cerrando el Cucucal. Ante el rival más poderoso aparentemente. En cuanto a números de esta campaña por los leones. Es un equipo muy parejo. Con números muy parejos entre Tigres y Leones. En cuanto a bateo. En cuanto a picheo. En cuanto a defensiva. Son equipos que están ahí a la par. Y llegaba ese partido con el bueno entre Alejandro Soto y Pablo Ortega. Y otra vez el maestro Pablo nos enseñaba también que está listo para una post-temporada más. Un tipo que parece como los buenos vinos. Entre más pasan los años, mucho mejor. Cada año pensamos que Pablo se va. Y su longevidad sigue a prueba. Bueno, efectivamente Pepe. Y mira, fueron cinco entradas de labor. Con ocho imparables. Cuatro carreras. Una limpia. ¿Por qué? Porque en esa quinta entrada. Un error de Carlos Gastelum. Que rara vez comete error. Sí señor. El segunda base de los Tigres. Un error le abrió las puertas. Al final fue un rally de tres. Pero solamente una carrera limpia. Podría haber sido menos el daño. Y al final, pues Alejandro Soto solamente trabajó dos entradas. Que fue el abridor por parte de los leones. Cuatro indiscutibles. Dos carreras, una limpia. Pero, bueno, Oscar Verdugo fue el que... Al final como que ríe un poco más el tepache. Porque ya no había mucho de dónde hacer. Porque los Tigres empezaron a hacerle carreras, carreras. Al bullpen del equipo meleno. Destacado Alfredo López. Que ha cerrado muy bien. Que puede ser la grata sorpresa en el I-Love de los Tigres. Para Ponte Pro. Y me refiero a grata sorpresa. Porque no te lo imaginabas. Que pudiera cerrar como primero en el orden de Bengala. Si lo hizo durante las últimas dos semanas. Produce tres carreras. Los abajeños también se vieron sólidos. El caso del Cuate Contreras. El caso de Ramón Ramírez. Y Alfredo Elfeo Amesaga. Que sabemos que Elfeo es un jugador que disfruta muchísimo la post-temporada. Y Tigres finalmente, Pablo. Se alzaba con la victoria. Nueve triunfos para Pablo Javier Ortega Salinas. Y además, se llama su temporada llegando a 150 victorias en su carrera. Pinche número 35 en todos los tiempos. Sí, curiosamente, igual Alfredo López, como bien lo indica, tres carreras producidas en ese partido. En el primero de la miniserie en Yucatán. Con el imparable al Jardín Izquierdo productor de dos. Y posteriormente, el imparable al Jardín Izquierdo productor de una. Y Ramón Emilio Ramírez se llevaba su temporada también llegando a 17 juegos salvados en este calendario. Desde que llegó y avanzara la campaña para los Tigres. Y en el final de la temporada, el cerrojazo se dio el pasado viernes. Con el número entre Jonathan Castellanos por Leones. El chamaco Luis Fernando Miranda que la pasó mal. Particularmente por el descontrol, Pablo. Tuvo una gran temporada, Fer, como novato. Pero ese día su descontrol fue su acabo. Curiosamente, Luis Fernando no ha podido pichear bien en el Cuculcán. No sabemos exactamente qué pasó con la loma de picheo. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Porque una actuación antes había ponchado a ocho o nueve rivales. Ahora lo hace, pero al contrario. No fueron seis bases por bolas. Creo que solamente ponchó a un enemigo. Entonces, recordemos que en el inaugural pasó lo mismo. No pudo pichear bien en el Cuculcán. A lo mejor es un parque que no la sienta y picheos que de repente no pueden pichear. Así es. En parques. ¿Por qué? Porque no se les asientan a pesar de que son de picheo. Y aquí un Luis Fernando Miranda que, bueno, no le salió del todo bien las cosas. Y un Jonathan Castellanos que, al contrario, pues bueno, fueron cinco entradas de solamente un Iparo. Dos entradas con un bateador, lo que pudo aguantar Fer Miranda. Pero bueno, así se dio el cerro jazo, Pablo. Son los 68 victorias, 45 derrotas de los Tigres. Números todavía que superan lo hecho la temporada pasada, ¿cierto? Termina su peldaño abajo que en el 2015 en el tercer sitio. Pero Tigres está más que listo para la post-temporada. Destacando, por supuesto, la gran campaña de Alex Lidi, la gran campaña de Quiroz, el aporte en el picheo de Julián Arballo. Me parece que Tigres redondea. Y enhorabuena a Roberto Vizcarra, que cumple cabalmente con la campaña completa. Sí, una gran temporada para todos los Tigres, ¿no? En este caso es cierto. Por ejemplo, no llega Lidi a las 100 producidas. Sabíamos que era también un poco complicado. Pero en gran parte de la temporada, tanto Lidi como Quiroz cargaron al equipo. Ahora fueron dos personas fundamentales en la parte de la columna vertebral del equipo. Nuevamente no se pudo contar con Jorge Alberto Vázquez en esta temporada regular. Hay piezas como Wilmer Ríos que se esperaba mucho de él. Igual se lesionó. Me parece que también, como de repente lo analizábamos en diferentes secciones o diferentes programas de radio también, Roberto Vizcarra lo mejor podría ser ese manager del año porque tuvo que hacer un equipo completamente nuevo. Es cierto, hay piezas que sí están, pero hay piezas que de hecho ya están en la banca o ya no están con el equipo. En los extranjeros a la ofensiva solamente queda Alex Lidi. Tuvo que hacer malabares y así le funcionó a Roberto Chapo Vizcarra y por supuesto los novatos que dieron su aporte y que nos dejaron un gratísimo sabor de boca como Luis Fernando Miranda, Juan Macías, Andrés Vizcarra y ni qué decir de Alberto Leiva. Vamos a conocer cómo acabaron los standings, qué les fueron los campeones en cada departamento. Amigos, pues vamos a conocer cómo acabaron las cosas en la zona norte donde se dio por supuesto la noticia bomba del año, la eliminación de los Diablos Rojos del México. Por primera vez en 34 años, los Diablos no estarán en postemporada y esto por supuesto que tiene un sabor muy, muy especial. Sultanes de Montarrey fue el único equipo del norte que llegó a 70 victorias o más. Fueron 72 ganados, 39 perdidos. Ganaron regreso los Sultanes. Luego lo que había pasado fueron ellos los que no accedieron a la fiesta de la postemporada. En segundo lugar, los aceleros del norte de Monclova. No es casualidad, son los campeones reinantes y cuidado con ellos. En la postemporada terminaron tres juegos y medio solamente por debajo de los Sultanes. A ocho y medio acabaron los toros de Tijuana. Se vuelven a meter a playoff el conjunto tijuanense. Mientras que el cuarto invitado fueron los vaqueros Laguna con su marca de 63 ganados, 50 perdidos, 10 juegos atrás del líder. Eliminados, los Diablos Rojos del México. Sí alcanzaron a tener campaña ganadora apenas tres arriba de 500, pero no les da para meterse a playoff. 57-54 a 15 juegos de la cima. Aguascalientes que se derrumbó, terminó a 19 juegos del primer lugar. El conjunto del Saltillo trae las grandes decepciones a 22 juegos. Y en el sótano, el peor equipo del calendario, solamente ganó 24 perdidos, perdió 88 los broncos de Reynosa a 48 juegos y medio del liderato. Los Tigres de Quintalarró pueden presumir ser el pichón número uno de toda la liga. Y además en el último mes, cada semana fueron reduciendo su efectividad hasta llegar al 3.05. Maravilloso el promedio colectivo de picheo de los Tigres de Quintalarró. El promedio de carreras limpias desde Taiwán, pero mantuvo su liderato, nadie se lo quitó. Josh Lowen, el acelerador, es campeón de porcentaje de efectividad con 1.65, mientras que por los Tigres, Julián Arballo, el californiano, termina con 2.72. En juegos ganados, el candidato más sólido a ser picheo del año, Johan Ernegrín de los Leones de Yucatán se convirtió en el primer pitcher desde el 2001 en llegar a 18 juegos ganados en un calendario. Por los Tigres, Pablo Javier Ortega Salinas y Julián Arballo comparten liderato del equipo con 9 victorias. En juegos lanzados, Fabián Williamson de los Cerreros de Monclova fue el pitcher más utilizado. 65 apariciones en la loma por los Tigres. Josh Judy estuvo 50 veces en el centro del diamante. En juegos salvados, Arsenio León de los Cerreros de Monclova termina con liderato por encima de Chad Gaudán. Tiene 36 juegos salvados. El pitcher de los Cerreros mientras que por los Tigres Ramón Emilio Ramírez termina con 17 rescates. Y en chocolates, Josh Lowey también nadie lo alcanzó. 131 abanicados para el pitcher de los Cerreros. Y por los Tigres el lobato Luis Fernando Miranda fue el que más veces sirvió tacitas de chocolate con 71. Pablo Correa nos presenta cómo acabó el sur y quiénes fueron los líderes de bateo. Gracias Pepe y bueno ha llegado el momento de platicar del standing de la zona sur. Cómo es que culminaron todos los equipos, los ocho equipos de la zona sur y es que los Leones de Yucatán quedaron como líderes con 77 ganados, 33 perdidos. A cuatro juegos quedaron los Pericos de Puebla con 74 victorias, 38 derrotas. Finalmente nuestros Tigres quedaron en el tercer peldaño con 68 victorias, 45 derrotas a 10 juegos y medio del primer lugar. Y los Pirates de Campeche el cuarto invitado a la postemporada con 57 victorias, 51 derrotas a 19 juegos del primer lugar. De ahí viene todo el convoy que quedó en quinto, sexto, séptimo y octavo empezando con los Olmecas de Tabasco con 44 victorias, 61, 67 de escalabros a 33 juegos y medio del primer lugar. Los Rojos de la Gale Veracruz con 43 victorias, 67 escalabros a 34 juegos del primer lugar. Los Guerreros de Oaxaca en 42 victorias, 70 derrotas, 36 juegos del primer lugar. Y finalmente los Delfines Ciudad del Carmen una temporada para el Olvido con 31 victorias, 76 derrotas y a 44 juegos y medio del primer lugar. Una temporada infame para los Delfines, para Oaxaca también, para los Rojos del Águila, para los Olmecas de Tabasco. Se abrió una gran brecha entre estos equipos. Eso fue con lo que respecta al Estadien de la Zona Sur y vamos a pasar a lo que es el bateo colectivo y es que los Sultanes de Monterrey y los eliminados Diablos Rojos del México quedaron como primer lugar en este rubro con 0.303 de porcentaje de bateo. En el lugar número 7 quedaron nuestros Tigres de Quintana Roo con 0.280 de porcentaje. En el promedio individual de bateo, César Tapia es el campeón bateador de la Liga Mexicana de Béisbol de los Pericos de Puebla con 0.383 una gran temporada de César Tapia que también está pugnando para ser el MVP de la Liga Mexicana de Béisbol. En el noveno puesto está Esteban Quiroz con 0.335 de nuestros Tigres en imparables conectados. El número 1 fue Justin Green de los Araperos Saltillo con 145 incogibles en lo que fue de la campaña y Carlos Gastelum lugar número 18 con 116 fue el que más imparables conectó por parte del equipo de los Tigres. De ahí vámonos a los cuadrangulares. Alex Valdés es el que mejor la votó en la temporada 30 30 vuelas cercas de los Sultanes de Monterrey en el lugar número 3 Alex Lidi de nuestros Tigres con 23 cargas producidas y Ori Hernández de los Rielores Aguascalientes con 97 producciones a 3 de la 100 y Alex Lidi en el cuarto con 91 producciones. Así que ahí está Alex Lidi no alcanzó la 100 pero se metió el número 4 en producciones con 91 y finalmente en bases robadas Justin Green y Cristian Sazueta por primera vez en muchos años sucede que dos peloteros sean pues bueno empaten en bases robadas y sean del mismo equipo con 39 de los Araperos Saltillo una gran temporada pero a pesar de eso no pudieron pasar o calificar los Araperos Saltillo y el venado Sergio García junto con Alex Lidi quedaron en el lugar número 12 con 11 bases robadas en lo que fue de la campaña 2016. Ya se nos fue el rol regular vamos a la post temporada y ustedes no se despeguen quédense aquí en Agárrate con los Tigres. Agradecemos al señor Pablo Correa y al señor Francis Marín que nos trajo la información referente a lo que los Tigres tuvieron en la temporada regular pero principalmente el resumen de la semana y ahí las estadísticas también cómo quedaron los líderes y dónde quedaron nuestros Tigres posicionados tanto en el picheo como en el bateo y nuestros Tigres primer lugar de picheo colectivo de todo el circuito de verano lo cual los expertos siempre dicen que el picheo es quien gana campeonatos nos encontramos en la tienda de souvenirs amigos y podemos ver aquí la sección de gorras gorras niuera que usted puede también comprar y venir y probarse hay de juego visitante local alternativas para mujer las alusivas al campeonato del año pasado y también puede encontrar gorras de marca el siglo como los jerseys oficiales de los Tigres de Quintana Roo aquí en la tienda de souvenirs si usted viene pregunte por las promociones y seguramente va a tener una para lo que usted desee recuerde que este es el programa previo a los playoff que hoy inician en punto de las 8 de la noche en la heroica puerta de Puebla de Zaragoza y el día de mañana de igual manera no se olvide de sintonizar la radio de los Tigres 106.7 LFM o a través de la página de internet tigresqr.mx también le comento que la liga mexicana de béisbol tiene un programa social que se llama Strike a la Diabetes y ahí usted puede crear conciencia junto con la Secretaría de Salud sobre esta enfermedad que adolece a los mexicanos y luchar sobre todo por una vida saludable bueno amigos es momento de despedirnos y recuerde que puede comprar sus boletos para viernes, sábado y domingo directamente en las taquillas del estadio o a través de superboletos.com donde se encuentre en la República Mexicana ahí viene fácil en la internet usted los adquiere y viene y los cambia en las taquillas sin hacer filas para ver a los Tigres en la post temporada y amigos les mandamos un saludo y recuerde que este es el programa del campeón el programa de los Tigres de Quintana Roo 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 de Quintana Roo